Música Invitaría a todo el mundo a disfrutar de Tecnológica porque aunque no sepas muchísimo de tecnología son pequeñas pildoritas y pequeñas charlas de gente que te lo acerca y te acerca esa realidad de la que todos vivimos y formamos parte porque indudablemente o estás puesta en tecnología o simplemente no estás y tienes la suerte y la posibilidad de disfrutar con Tecnológica ya sea viniendo aquí o de manera online de que te acerquen a esa realidad y entenderlo como los profesionales Al llegar aquí he alucinado, los ponentes son de muy alto nivel, aportan muchísimo es una forma súper buena de aprender cosas nuevas sobre tecnología y sobre experiencias vitales de otras personas que usan la tecnología o que se han desarrollado en este entorno Me ha parecido una experiencia estupenda, además un conjunto de charlas diferentes complementarias en las que hemos podido escuchar sobre podcast que ahora mismo son tendencia pero también experiencias personales de emprendedores que realmente han tenido casos de éxito también a mí personalmente la charla que ha habido sobre marketing digital me ha interesado mucho entonces creo que es un foro que tanto si te dedicas ahora a la comunicación o al marketing digital o a la tecnología puede ser interesante pero aunque no te dediques a ello simplemente por cultura general por saber por dónde van los tiros, por dónde se mueve el mundo puede ser muy interesante que en la próxima edición de Tecnológica Tenerife este es aquí, en este auditorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!